Este viernes 1 de marzo, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, número 69, se aprobó, se adoptó la Década de las Naciones Unidas para la Restauración de Ecosistemas y Paisajes. Una iniciativa que lanzó El Salvador y que durante dos años estuvimos trabajando intensamente por lograr el consenso de las 193 naciones que están allí en esta Asamblea. Quiero agradecer en primer lugar al señor Embajador de la Misión Permanente en Nueva York, el señor Rubén Escalante Aspún y a su equipo de trabajo. Además, el apoyo decisivo de ONU Medio Ambiente, de la FAO y de Alemania a través de la GIZ, que hicieron posible que lográramos este gran éxito. Los salvadoreños y salvadoreñas debemos sentirnos tremendamente orgullosos. ¿Y qué significa la declaratoria de esta Década de Restauración 2021-2030? En realidad, para El Salvador muchísimo. Ya se ha solicitado que seamos nosotros quienes estemos dentro del pequeño comité que se formará para la implementación de esta década. Esto significa muchísimo para El Salvador, porque hasta ahora todo el financiamiento en medio ambiente, cambio climático, en bosques, va hacia los grandes países que tienen enormes masas foscosas, como China, como el Congo, como Brasil, Perú, Ecuador. Nosotros hemos luchado porque países pequeños, con bosques fragmentados, puedan entrar en estos financiamientos. La década de restauración de ecosistemas y paisajes y el que El Salvador pertenezca ahora a este comité que va a formarse para la implementación de la década, va a significar grandes cantidades de financiamiento, pero además reorientación de las acciones y la obligatoriedad para que nosotros invertamos en nuestros bosques, invertamos en la vida, invertamos en el futuro de nuestros compatriotas. El Salvador ha tenido el respeto de la comunidad internacional, que lo ha visto con muy buenos ojos. La década es ya una realidad y nosotros, El Salvador, ha sido parte de este esfuerzo. Sin duda debemos estar muy orgullosos del trabajo realizado por todos los socios que nos hemos encontrado en este esfuerzo y tendremos en la próxima década no solo un mejor El Salvador, sino un planeta restaurado para beneficio de todos sus habitantes. ¡Gracias!